Bueno, acá estamos con Cele. Cele, te tocó convertir el segundo gol del triunfo. Contanos, ¿cómo viviste el partido? Excelente. La verdad que le agarramos en el segundo tiempo un ritmo constante en ir a presionar arriba y, bueno, se dio. ¿Para qué están las carceleras? Para salir campeonas, como siempre. Perfecto. ¿A quién le dedicás el gol, Cele? Para mis hijos y, bueno, para todas las chicas. Gracias. Que siempre están. Gracias, Cele. No, gracias. Gracias. Gracias.